Ya están acá, siguen acá, son las comparsas del carnaval y todo el mundo va a desfilar, es el candombe de mi ciudad. Estamos con Marisol Redondo que mañana, mañana sábado, va a estar en el Teatro Español. Marisol, qué placer. Yo estoy súper encantada porque además te voy a decir, es la primera vez, no solamente que estoy en el Teatro Español, sino la primera vez que estoy en Azul y vengo a cerrar una gira que comenzó en Uruguay, continúa en Argentina y mañana es la última oportunidad que tenemos todos de vernos, de encontrarnos y me parece que sería fantástico que pudieran venir muchos azuleños y de las zonas colindantes de aquí y además para disfrutar con todos ustedes un encuentro que va a ser muy especial. Y sigo tus pasos y vuelvo hacia atrás y quiero encontrarte y vuelvo a escapar Me sigues, te sigo y te vuelvo a dejar, me dejas y el agua me vuelve a calmar Agüita fría, calma mi herida, dulce y salada, agüita fría Porque al mismo tiempo que les digo hola, voy a decir adiós. Y entonces esos conflictos y esas energías que van para un lado y para el otro yo creo que van a llegar al público. Invita mañana Teatro Español a las 9 de la noche. Tenemos que estar todos ya un poquito antes. Un poquito antes. Para estar en un teatro que ha sido renovado, un teatro hermoso, bellísimo que ahora voy a conocer porque ahora estamos haciendo ya los primeros ensayos y pruebas de sonido y que voy a estar acompañada por un maestro uruguayo que es Raúl Medina que va a estar en el piano con un piano recién afinado que es una belleza. Vamos a tener también un guitarrista que es de Uruguay que está en toda mi gira, que es Carlos Gómez también tenemos el contrabajista Maximiliano Clerici que es de Uruguay pero estoy encantada porque Juan Núñez es un arpista argentino que viene de tres arroyos específicamente y especialmente a traerme su instrumento para que todos en azul lo podamos escuchar. Marisol, te vamos a acompañar con mucho placer. Yo voy a estar encantada y con los brazos abiertos de estar con todos ustedes. Gracias.